Concluyó la Junta de Coordinación Política conforme a lo que nos aprobó el Pleno de la Cámara por lo que hace al proceso para la elección y selección de los cuatro consejeros que se deberán nombrar por el Pleno, designar por el Pleno. El día de hoy dimos una evaluación a todo el proceso, básicamente por lo que se hace a la integración del Comité Técnico y el Comité Técnico ya fue enviado de manera oficial por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de sus dos propuestas conforme a lo que establece la ley y lo mismo está por llegar ya formalmente la notificación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y con ello ya se están verificando conforme a los criterios establecidos la idoneidad de los perfiles propuestos, la próxima semana conforme a una matriz de evaluación se emitirá el resolutivo por parte de la Junta de Coordinación Política. Diputado, se van a presentar unos perfiles idóneos para que quienes lleguen a eso, primero al Comité de Evaluación y después que también tengan toda la experiencia para elegir a quienes van a ser los sucesores de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama para que la elección del 2023 pues no vaya a estar ahí cuestionada que porque no se contaron bien los votos, porque se realizó mal el trabajo, sino que esta jornada electoral que es doble pues se lleve en el mejor clima y los resultados también se acepten para que no veamos disturbios de por sí, el ambiente está muy crispado en cuanto a violencia y que esto pudiera generar ya una inestabilidad rumbo a la elección del 2024 que se estuviera preparando un clima violento o de que no se reconozcan los resultados. No, yo creo que primero no hay que tener una visión reducida en el sentido de que cuatro consejeros de los once van a determinar el rumbo del Instituto Nacional Electoral, ni lo determinaban los que van a concluir su periodo ni los que los van a sustituir. El instituto lo hemos sostenido, es una institución sólida que tiene una participación envidiable para cualquier país del mundo de participación por millones de mexicanos que fungen como representantes de casilla, como funcionarios de casilla. Entonces eso está garantizado, lo que se hizo es después de 30 años de la normalidad democrática se han perfeccionado los sistemas, se ha ido ajustando la ley, hay un expertise ya por parte de los funcionarios operativos que tiene el instituto y eso nos va a permitir que se desarrollen con la mayor certeza el proceso electoral y que se cumplan los principios que rigen a la democracia, la legalidad, la transparencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la equidad en las contiendas. Eso está asegurado y los cuatro consejeros deberán asumir ese compromiso. Por eso nosotros hemos insistido que se registren conforme a la convocatoria todos aquellos mujeres y hombres garantizando la paridad que aspiren, que deseen participar en los procesos democráticos de nuestro país como consejeros electorales y que ellos además cuenten cuando se integren las quintetas, cuenten con el respaldo de al menos 334 diputadas y diputados y no producto de cuotas que salga desde la Junta de Coordinación Política ya ha preestablecido quienes van a ser los cuatro consejeras y consejeros. Por eso nosotros insistimos que incluso el mejor método es la insaculación. Los mejor evaluados con la mejor calificación que sean los que participen en el proceso de insaculación. Esa es la postura personal en la que yo coincido que si el proceso de selección nos determina a los 20 hombres y mujeres más capacitados con mayores habilidades, destrezas, criterio que garanticen la legalidad y la imparcialidad ellos deberían ser insaculados y así no hay la participación por parte de ningún grupo político ningún antecedente para que se deban al pueblo y no a una organización partidaria. ¿Y cómo avanza esta propuesta? ¿No va a haber repaso del seguro para el otro para la mesa? Primero que se registren todos, así están establecidas las etapas. Venga un primer proceso de evaluación que sea la elegibilidad, que sean elegibles hombres y mujeres, entra la tercera etapa que es la de selección y lo va a hacer el comité técnico y el equipo que lo va a apoyar y finalmente el proceso electivo que ese es el que pasa al pleno. Entonces una serie de etapas por eso destinamos ahora 90 días, a diferencia del pasado que serán 45, 46 días para que tengan todo el tiempo de hacer una revisión minuciosa, profesional, seria, responsable anteponiendo los principios de objetividad, legalidad, certeza, imparcialidad en el proceso electoral. ¿Cómo está coordinador? Me gustaría que me platicara qué fue lo que les pidió la oposición, cómo llegaron a este acuerdo de posponerlo, tal vez que ustedes tienen mayoría ponderada y pudiesen haber aprobado estos perfiles de los que se habló en un principio, pero bueno, finalmente no pasó. ¿Hubo un acuerdo? ¿Qué le pidió la oposición o cómo determinaron ustedes aceptar que se pospusieron? No, no se pospuso. Recuerden que la convocatoria, hoy lo vi en un medio, lo establece con precisión, creo que fue el Universal, que el día de hoy inicia el proceso de integración. Hoy se establecía la fecha límite para que los organismos constitucionalmente autónomos mandaran sus propuestas y que la Junta de Coordinación Política los validara en términos de idoneidad y de elegibilidad. No vamos a cuestionar las decisiones autónomas de los organismos, pero sí que se ajusten sus propuestas a lo que establece la convocatoria. Estamos en esa etapa y por eso dimos todos estos días a diferencia del pasado. ¿Y las tres propuestas que se hicieron aquí por parte de Morena se van a mantener o en qué momento se van a...? Todavía Morena no presenta ni los partidos, hoy también van a circular los oficios por parte de la Secretaría Técnica para que los partidos y los representados aquí por los coordinadores hagan las propuestas que tenga para aquellos que consideren cubren los requisitos para integrarse al comité. ¿En qué momento se van a votar estas tres propuestas? El próximo 28 tendremos una evaluación conforme a los criterios que estoy señalando y tenemos hasta el día 6 para que se instale. ¿Lo hicimos todo este tiempo? ¿Sí? ¿Así está establecido? Sí. Si bien, coordinador, no han hecho propuestas por parte de Morena, pero ya hay algunos nombres, me gustaría que me diga qué opinión le merece, por ejemplo, que Enrique Galván Ochoa formó parte del grupo redactor de la Constitución Moral del Gobierno Federal y es uno de los nombres de los que se han puesto en la mesa. Andrés García Réper fue consejero jurídico de Morena ante Tamaulipas. Esos perfiles, ¿qué opinión le merecen? Que los vamos a revisar, todas las propuestas. Perfecto. Gracias. Diputado, si nos pudiera ser más preciso, ¿en qué momento van a decidir ustedes a los tres integrantes que les corresponde en el Comité Técnico de Evaluación? Posiblemente lo hagamos el 28. Lo someteremos a consideración y, si no, a más tardar el 4 de enero, que son las fechas que están establecidas para que el día 6 se instale el Comité. Así son los tiempos. Se afirma que ustedes han presentado estas propuestas de Enrique Galván y demás. ¿Ustedes van a insistir en estas propuestas o están dispuestos a modificar, a cambiar? No, yo no sé quién hizo esa afirmación. Perdón, Juan. Gracias. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Precisamente sobre lo que acabo usted de mencionar suena muy interesante. O sea, que sea todo transparente, que todo esté bien, que sean los mejores perfiles. ¿Cómo garantizarle a la ciudadanía? Por ejemplo, si vemos que la Comisión de Derechos Humanos manda dos perfiles para seleccionar a estas personas de muy, ahora sí que bajo perfil, incluso, pues, yoga de la risa, la verdad le quita mucha seriedad al trabajo profesional que tienen que hacer todos ustedes, de uno de los candidatos, ¿no? Y en el caso de aquí de cámaras, este, ¿cómo van a negociar que lleguen gente que no sean, lo de las cuotas, por ejemplo, que se hablan de Morena, pero también va a querer el preponer a los suyos, el perre de los suyos, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a equilibrar todo eso? Porque el proceso electoral del 24 va a estar muy caliente, como se están viendo las cosas. Ojalá y no, los dioses, o mete otro, le diga que no, pero puede haber hasta conflictos postelectorales y, pues, el INE tiene que ser la punta donde trate de evitar todo eso, ¿no? Y que dé la certidumbre a la gente de que todo va a estar bien y esos son los cuatro consejeros que tienen que ser, pues, ciudadanos, más que partidistas, ¿no? Cuatro de once. Y yo no quiero anticipar ni emitir juicios, creo que sería de parte mía y prudente en este momento emitir juicios, incluso de las propuestas que enviaron los dos organismos constitucionalmente autónomos. Creo que debemos ajustarnos a lo que establece la convocatoria sin hacer juicios a priori. Yo ahí quiero ser reservado, prudente, además me corresponde, como presidente de la Junta de Coordinación Política, hacer, y así me comprometí con los integrantes de la Junta y en eso acordamos de manera unánime. Entonces, vamos a esperar los tiempos porque, repito, están establecidos de manera precisa en lo que aprobó la Cámara del Pleno. ¿Todavía la Comisión de Derechos Humanos puede corregir a sus representantes? ¿Todavía hay ese tiempo de que mande perfiles más de mejor nivel? Es que hasta que no esté instalado no ha concluido el proceso. ¿Deputado, doctor, no me puede garantizar o evitar que gente de diferentes partidos se inscriba para contender todos los propuestos? No, porque yo le digo, la convocatoria establece los requisitos claramente. Entonces, todos los que lo cumplan se pueden registrar. Y, repito, tenemos todavía de aquí al 6. ¿Otra pregunta no hay? ¡Feliz Navidad a todos! ¡A todos, Feliz Navidad! Les digo convencido, se los digo sinceramente, es una convicción que me ha acompañado siempre. Yo siempre conozco el temperamento de los medios de comunicación, conozco lo que significa para una redacción, para sus reporteros, para sus directores, los ejecutivos, los que tienen la responsabilidad de construir el periódico, sus primeras planas, sus ocho columnas, la línea Zágata. A todos los que participan en los medios de comunicación, los medios tradicionales, la radio, la televisión, las redes sociales, que ahora hay esquemas híbridos de participación de los medios de comunicación, tanto en plataformas digitales como a través de impresos o electrónicos. A todos los que participan, a toda la comunidad periodística, que nos permiten darle cumplimiento a un derecho que tienen los mexicanos de estar informados, desearles Feliz Navidad. Que en la casa de ustedes, de sus familias, del equipo que participa en cada uno de los medios de comunicación, de sus audiencias, de su teleaudiencia, de sus seguidores en las plataformas, a todos, nos alcance el próximo año con dicha, con prosperidad, con salud y sobre todo que tengamos la posibilidad como país, dentro de nuestras diferencias, a ser felices. Porque la felicidad es el bien más invaluable que puede esperar un ser humano. Muchísimas felicidades a todas y a todos. Gracias. ¿Tiene la responsabilidad de garantizar este derecho a informar, a estar informados y a visitar las personas? ¿Cómo? Los que tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a informar y estar informados, ¿cuál es el mensaje? El derecho a que se cumpla es lo mejor. Una sociedad informada es una sociedad que toma las mejores decisiones. El pueblo no se equivoca y cuando toma una decisión, es la mejor decisión. Y la soberanía, para mí, como diputado lo reitero, la soberanía la establece claramente el 39 constitucional. La soberanía emana del pueblo y se deposita originalmente en beneficio de la gente. Gracias.